y qué pasa manías como podéis ver hoy vamos a dejar de lado el élder y vamos a darle un poquito al fórmula 1 fórmula 1 2015 estamos en la pantalla de inicio aquí tenemos la temporada 2015-2014 nos vamos a la 2015 directamente yo ya os pongo el conocimiento de que a mí los juegos de conducción se me dan fatales hoy soy manco es como si tuviese los pulgares los pulgares cancangrenados porque para mí las rectas son curvas y las curvas son rectas pero bueno vamos vamos a probar el online a ver qué tal sé que voy a quedar último pero ya que no puedo ganar voy a intentar hacer la vida imposible a los demás jugadores fórmula 1 vamos allí está en completo castellano es una pena porque el juego no tiene modo carrera o sea que olvídate de hacer tu propio tu propio corredor a ver multijugador vamos al multijugador imagino que tardará estamos en principiante normal experto carreras de verdad carreras a ver si yo me voy a ir a normal porque lo otro ya es bueno ya que está en principiante porque para mí experto es un suicidio pues vamos a darle a normal se inicia sesión rápido bueno pues ya he encontrado partidas somos dos lamentablemente imagino que a estas horas de la mañana poca gente está jugando al fórmula 1 vamos a seleccionar el coche y voy a pillarme un ferrari sí pues ferrari en tres segundos se empieza pues adelante bienvenidos a uno de los grandes premios por excelencia en el comentarista ya se lo he dicho en completo castellano lo primero que se hace son las las indicaciones si no me equivoco a ver sí bueno a ver configurar el coche a ver qué tenemos aquí nada pues empecemos la carrera 5 vueltas es que va muy rápido hoy ahí sí la cabrón es que no se sale tío es que no entiendo que si ya pasa el neumático de llevar neumático blando si ya se va a adelgastar no se va a doblar balde dios monteado al ferrari bueno es un transforme que pierde piezas vamos yo no entiendo como la gente tirada rápido y no se les da el coche es que a mi incluso frenando y voy a me dio cuenta que iba y se me iba al coche madre mía aquí se está ahí, en medio de la cruzada uff, 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 uff el firma ha golpeado uff, esto no gira madre mía, que la marcha atrás madre mía, que vergüenza que vergüenza de que estaba con agua de conducir madre mía que venga girada, bueno hombre madre de dios ¿dónde está la...? allí, vale y eso que solo tengo que seguir el trazado de las flechas, ya me recuerdo que cuando las averiguaba que no había en las banditas estas en los juegos, las navas no se me salía tanto en las curvas bueno, es que no me salía de que parte ¡boh! ¡boh! pues ya he visto que he sido pero no he sido capaz ni de acabar la carrera bueno, se ha tenido que retirar los periodistas ahí en medio de la trazada como el normal bueno, aquí vemos al otro piloto pero no, él sigue pareciendo bueno a ver vamos a cambiar la cabana que veáis como se ve que parece casi real mira, descansar se le da bien bueno, María hasta aquí el primer vídeo del Fórmula 1 no sé que no os ha podido gustar porque me podéis poner a parir en los comentarios a mí se me da mal directamente los juegos de coche ya mejoraré bueno, esto es todo espero que os haya gustado un saludo y a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis suscribiros